Bienvenidos, este es el día número 12 en nuestra cuaresma, camino, tiempo de sanación. Soy Frenelson Medina. En el profeta Isaías encontramos unos textos que se llaman los cánticos del siervo, y en uno de ellos el profeta dice, Yo pensé en viento y en nada he gastado mis fuerzas. Quien habla de esa manera siente que su esfuerzo no vale la pena, siente que está trabajando pero no está recogiendo nada. Si te has sentido así alguna vez, por favor, sigue escuchando. La verdad es que somos muchos los que hemos tenido esa experiencia. No vemos una proporción entre todo lo que nos toca esforzarnos y lo que a veces recogemos como fruto, como resultado, como cosecha. Es algo muy duro, y yo creo que no somos tampoco los primeros que vivimos esto, porque los mismos discípulos de Cristo sin duda se preguntaban, ¿realmente esto merece la pena? Fíjate cómo Pedro alguna vez le preguntó al Señor, Oye, nosotros lo hemos dejado todo, ¿qué nos va a tocar? Y sabes una cosa, Cristo es tan misericordioso que al mismo Pedro y a dos de sus compañeros, Santiago y Juan, les concedió ver como un adelanto, como las escenas del final. Haz de cuenta que la vida es como una película y al final está el triunfo de Dios, pero uno necesita un poquito de ese resplandor del final, un poquito de ese fruto. Uno lo necesita para poder soportar lo duro del camino. Dios sabe que tú necesitas, que tú necesitas ese consuelo, tú necesitas ese ánimo, y está dispuesto a dártelo. Así que la tarea para el día de hoy es pedirle al Señor, Y el Señor responde, porque Él sabe de qué estamos hechos. Él te bendiga.